¿Quién en un beso entrega? ¿Quién te dice te quiero? Con todo su anhelo, con todo su amor ¿Quién te dice te quiero? ¿Quién te adoro yo? ¿Quién besará su pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará sus sueños? ¿Quién rezará por ti? Oh, 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 oh Sabes que te necesito Y no puedo vivir Ya jamás sin ti Vida, quiero que comprendas Ese gran cariño que siento por ti ¿Quién te dice te quiero? ¿Quién te dice te quiero? ¿Quién te adoro yo? ¿Quién besará su pelo? ¿Quién llorará por ti? ¿Quién velará tus sueños? ¿Quién pasará por ti? Oh, oh, oh ¿Quién besará por ti? ¿Quién besará por ti? ¿Quién besará su pelo? Que llorará por ti